¿Cómo están amigos de Oyo 89.7? Un gustazo saludarlos empezando la semana y además con buenas noticias porque hay música nueva y obviamente con este hombre que bueno pues vaya que se ha lucido con sus canciones y que no es la primera vez que está con Oyo 89.7 y me refiero a mismísimo S. Oliva que está aquí en la carrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, recién, recién presentado. Bien, recién bajado al avión. Acabamos de llegar de Perú, en Perú estamos trabajando muchísimo, la verdad es que muy agradecidos, como tú sabes, el año pasado estuvimos pues dándole durísimo junto a Oye, con cómo le hago, ¿no? Y ahora pues volvemos con Treinta Horas que es mi nueva canción, un nuevo año, nuevas canciones. Qué bueno. Trabajador como siempre, mi querido Hesio. Ahí estamos. Muy bien. Oye, pues platícanos este tema, este, ahora Treinta Horas, Treinta Horas, ¿de dónde sacas tanto para trabajar? A ver, Treinta Horas, ¿cómo quisiera que el día dure Treinta Horas pero solo dura Veinticuatro? Pero la verdad es que el mensaje de esta canción es completamente otro, ¿no? Es que cuando no estás con esa persona que tanto quieres, que tanto amas, definitivamente pues el día se pasa lentísimo, ¿no? Claro. Y parece que hoy es en Treinta Horas. Esta es una canción puntualmente que partió, ¿no? La base creativa fue porque es una experiencia personal, es algo que me pasó, es algo que me pasó cuando yo recién empezaba mi relación con quien hoy es mi esposa. Claro. Y el mensaje final, sin contarles mucho porque quisiera que vean el video en YouTube o escuchen la canción en Spotify, la verdad es que el mensaje es de que pedir perdón puede cambiarte la vida, ¿no? Ok, ok. Y en mi caso, pedir perdón me cambió la vida, ¿no? Oye, y además, este, digo, obviamente desde la última vez que te vimos, pues ya ha pasado un tiempo. ¿Qué pasó desde el último sencillo hasta Treinta Horas? Pasaron muchas cosas. La verdad, efectivamente, estuvimos aquí cuando recién llegaba. Ajá. Todo el año pasado, todo el 2019 ha sido de mucha picada de piedra, muchísima, he picado muchísima piedra. Bueno, la sigo picando, pero la verdad es que el año pasado fue así importante, tuve la suerte de cerrar el año abriéndole toda la gira a Alejandra Guzmán en todo México. Ok. Así que fue algo muy importante para mí, súper importante para mí. Y eso me empezó a abrir puertas, ahora venimos con Treinta Horas Mi Nueva Canción y a seguir picando piedras, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo, cómo, digo, cómo le haces para de pronto estar tan metido, por ejemplo, justamente abriéndole a Alejandra Guzmán en una gira y de repente también tener tiempo para ponerte a componer y hacer nuevas cosas? Este, ya, además estar cantando, yo estoy de gira en mi país. Fíjate, o sea, aparte estás en shows constante. Sí, en mi país, gracias a Dios y gracias al público. No, bueno. Hay muchos shows, tengo mi familia, mi esposa está embarazada, tengo una hija que va a cumplir tres años, así que... ¡Guau! ¡Aparte! Así que hay que darle, hay que darle, hay que darle, y con mucho amor y con mucha pasión y creo que ese es como el secreto. Si es que hay algún secreto, que yo la verdad que no creo que no hay, no hay un secreto, yo creo que cada carrera de cada persona que está encima de un escenario es completamente distinta, pero yo creo que si es que hay algún tipo de secreto es hacer esto con pasión y sabiendo cuáles son las prioridades. En mi caso, mi prioridad es mi familia, es seguir avanzando, es seguir creciendo, es poder, ojalá Dios quiera y el público lo decida, poder abrirme un camino acá en México que estamos empezando a darle, así que nada. Que yo creo que ahí va, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué te dice la gente aquí en México? Mira, para hacerte muy sincero, las escuchas en Spotify, en México es mi segundo país con más escuchas, que eso es importantísimo. En Facebook también, los seguidores, el segundo lugar lo tiene en México, y estamos hablando de, yo tengo un Facebook, por ejemplo, que tiene más de un millón de personas y como 400 mil personas son mexicanas. ¡Wow! Así que andamos bien, andamos caminando, es además, aparte de mi país, México es el segundo país que lo estoy trabajando, no he trabajado en otro país, ahorita estamos entrando a Chile, a Colombia, pero México para mí ha sido un anhelo siempre, ¿no? Y estar aquí es un sueño hecho realidad, ¿no? Y súper bien, yo creo que te han recibido estupendamente la gente, los fans en México, que además somos bien apapachadores aquí en México, ¿no? Siempre andamos recibiendo la nueva música con todo, o sea, no discriminamos, por decirlo, de alguna manera, nosotros siempre agradecemos que haya artistas que traigan buena y nueva música. Bueno, pero además, ¿sabes qué? No solo a nivel radio, por supuesto, y a nivel redes, sino que yo he conocido otra parte del público mexicano que me ha gustado mucho, que es el público en vivo, el público que va a los conciertos, que es muchísimo, ¿no? Y ahora en la gira de Alejandro Osmán, que claramente no era mi público, un público que no me estaba esperando, yo era solo el invitado. La verdad es que lo que se lo logró fue lindo, fue lindísimo. Canté en la arena de Ciudad de México, en la arena de Monterrey, cantamos en Guadalajara, en Jalapa. No tienes idea en la cantidad de ciudades que canté, y fue una gran experiencia porque no solo creo que la gente me dio la oportunidad de abrir sus corazones y sus hogares con mi música, sino que yo aprendí a conocer al público en vivo, que ahí es donde creo que pasa la magia realmente, ¿no? Claro. Oye, ¿y de todas estas ciudades que has estado visitando, cuál es la que así te ha gustado más o que dices, guau, el público de acá es guau. Mira, te voy a decir algo. La verdad es que cada ciudad tiene lo suyo. Guadalajara me pareció precioso, Monterrey me pareció precioso. Esto de que tienes la ciudad y las montañas alrededor, verdes, me pareció muy loco. Me hizo correr mucho Medellín, que Medellín es parecido. Luego hemos estado en Nuevo León, ¿puede ser? Estuvimos en Nuevo León, ¿no? Nuevo León me pareció precioso. Pero la verdad es que México, no te voy a negar, es un país que me gusta mucho y la verdad es que aún me falta mucho por conocerlo. ¿La comida qué tal? ¿Cómo te ha tratado? Bien, súper. ¿Sí? Sí, acuérdate que en Perú no comemos tan picante como ustedes, pero hay su picante, ¿no? Sí, sí. Hay el ceviche, hay todas estas cosas que usan picante, ¿no? Entonces no has tenido gran problema, ¿no? No, gracias a Dios. Y siempre, además, lo pido así, suave nomás. Así, no, si ya llevas tanto tiempo acá en México, también ya tienes que empezar a hacer estómago mexicano. No, cuidado, cuidado. Oye, amigo, y esto, entonces, ¿30 horas es tu nuevo sencillo que va a pertenecer a un disco o cómo? Mira, la verdad, la verdad, brother, es que yo de momento no estoy pensando en un disco, yo de momento estoy pensando en sacar canciones por separadas como sencillos. Me ha funcionado muy bien, la gente lo toma muy bien y a mí me gusta mucho la dinámica del sencillo porque da la oportunidad de comenzar de cero, ¿no? Un sencillo puede funcionar muy bien o no, pero creo que funcione o no, hay la oportunidad de sacar el siguiente y empezar de cero completamente y reinventarte y refrescarte. Así que a mí particularmente me gusta mucho la dinámica de sacar sencillo por sencillo, ¿no? Oye, pero dime algo, si de pronto tienes un chorro de canciones o dices, bueno, pues ya tengo 10 canciones o 12 o 15, no sé, y de repente dices, híjole, ¿por cuál me decido? ¿Cómo decides cuál va a ser el siguiente sencillo? Uy, eso es lo más difícil, ese es el proceso más difícil y yo sí soy muy, 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 muy crítico de mí mismo, ¿no? Y yo lo que hago es no solo, o sea, en primer lugar que mi opinión vale nada, realmente, a la hora de elegir un sencillo, vale nada. Yo se la pongo a mi equipo, se la pongo a la gente de Sony, que es mi disquera, se la pongo a los fans, hago reuniones en Perú con fans y las escuchamos juntos y compartimos y me gusta esto y no me gusta esto y así llevo. Yo creo que no hay una fórmula, ¿no? Se la pongo a mi hija que tiene 3 años y mi hija es la más sincera del mundo y si baila es que le gusta y si me dice, no, papito, no me gusta, no le gusta, ¿no? Así que yo creo que los niños son los más honestos de esta vida y la verdad es que trato como ver, ¿no? Y si efectivamente a todos les gusta y a todos los hace bailar o a todos los mueve emocionalmente es porque es la canción, ¿no? Y así me pasó con 30 horas. Pero, pero, pones, o sea, pones esa canción y dices, bueno, esta es la que creo que puede salir o pones varias. No, solo la pongo. Ok, ok. ¿Qué piensas? Y luego te pongo otra y te digo, ¿y qué piensas de esta? Ah, ok, ok. Mira, me gustó, ¿no? Ok, ok. Tampoco 10, pero por ahí te pongo unas 3. Ok, ok. Y yo sé cuál es la que es como mi favorita. Ah, ya. Y te digo, a ver, escucha estas. No te digo cuál para mí. ¿Haces cambios sobre la marcha? O sea, que ya tengas la canción hecha y de repente alguien te diga, yo creo que aquí me teleo. Dependiendo de quién. ¿Sí? Dependiendo de quién. Ok. Sí, yo, yo, si mi equipo con el que estoy todos los días me dice efectivamente, y todos concuerdan, probablemente sí. Pero, no sé, pues, si de pronto recibo un comentario de mi amigo, y luego de mi prima, y luego de mi mamá, y esto ya, es como que, si no, no acabas nunca. Claro, claro. Así que yo creo que hay que dejarse llevar, pero hasta cierto punto, y definir que hay un pare. Por ejemplo, con 30 horas me pasó, te voy a ser muy sincero. Estábamos a días de lanzarla, dije, quiero cambiarla. ¿En serio? Y te lo juro. ¡No! Y en un momento me convencieron y me dijeron, eso, ya, ya, suéltala. Ya, déjala. Déjala vivir, déjala vivir. Oye, pues, pues, digo, me encantaría que nos cantaras, obviamente, 30 horas para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Para que, este, digo, porque ya si les metimos la cosquillita, pues que también oigan la canción para que vean ustedes y también den sus opiniones, ¿no? Por supuesto, obvio, porque lo que más importa son las opiniones de ustedes, así que vamos con 30 horas. Venga, de ahí, a ver, nos ponemos acá el nicho. Vamos. Hace tres días no he dormido, pero hoy he vuelto resistido hasta tu casa, hasta tu casa. Llevo puesta la misma ropa, llenando a lágrimas las copas que me pasa, no sé qué me pasa. Sé que yo nunca pensé en tu corazón, pero espero que no se haya hecho tarde, empecemos desde cero, que este octubre sea febrero. Y te prometo, despertarme con ella, me supo a tu piel, por buscar el pasado y no por infiel, por buscar unos besos que nunca perdí. Terminé más perdido, terminé más perdido, buscándote a ti, pero entendí que un día tiene 30 horas, cuando yo no estoy junto a ti. Despertarme con ella, me supo a tu piel, despertarme con ella, me supo a tu piel, por buscar el pasado y no por infiel, por buscar unos besos que nunca perdí. Terminé más perdido, buscando, buscándote a ti, que un día tiene 30 horas, cuando yo no estoy junto a ti. ¡Wow! ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué padre! Está bonita, ¿no? Sí, está bonita. La verdad es que está buena. La verdad es que no es porque sea mi canción, pero a mí me gusta mucho esta canción. Claro. Muchísimo. Y además, si se la dedicas a tu amada, creo que está estupenda, ¿no? Mira, no solo a mi amada, yo creo que cualquier persona que haya vivido una historia muy parecida, en donde pasas por este momento, que creo que a todos nos pasa de confusión, donde conoces a una persona que crees e intuyes que puede ser el amor de tu vida, pero en ese momento, el típico momento de amigos con derechos, pero que aún no hay ningún tipo de compromiso, así, ¿no? Y de pronto conoces también a otra persona y te parece interesante, y ahí es cuando empiezan las confusiones, y a veces, pues, tomas decisiones que quizás te puedes arrepentir, pero nunca es tarde. Claro. Y si puedes volver a pedir perdón, y te dan la oportunidad, quizás no perdiste el amor de tu vida, y a mí me pasó. Ah, muy bien, qué bueno. Oye, no, sí, está súper dedicable la canción, espero que les haya encantado como a nosotros, porque la verdad está súper bueno esto de 30 horas de S. Oliva, para que también, digo, la pidan aquí en Oye 89. Claro que sí, ya está, ya está sonando. Sí, 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 y por supuesto que, este, yo creo que vale mucho que la gente o tus fans, este, pues, también te vayan contando un poco de sus historias, porque yo creo que a ti también te llena la cabeza de cosas para, para seguir escribiendo, ¿no? Mira, yo lo que intento, de verdad, es siempre, en todas mis canciones, sobre todo hablar de cosas y de emociones y de situaciones que yo he vivido y que yo he sentido. Pero me ha pasado también un par de veces que gente a la que quiero mucho y muy cercana, se me ha acercado y me ha dicho, ¿sabes qué me pasó esto? Y me quedé con esa historia. Y luego, la relacioné a lo que yo también había vivido, así que, por supuesto, o sea, la gente que me sigue, la gente que me escucha, que además son el gran motor de mi carrera, claramente son fuente de inspiración importantísima, porque esos comentarios, esas ideas, absolutamente todo eso es súper valioso, ¿no? Claro, y luego te encuentras con cada historia, ¿no? Olvídate, mira, la realidad supera completamente a la ficción y eso es un hecho. Oye, Ecio, y además, ¿sabes qué me gusta de tus canciones? Que a pesar de que, o sea, mantienes un estilo muy propio y le puedes dar un giro al ritmo, ¿no? A la armonía y todo, pero sigue sonando Ecio Oliva, ¿no? Ese está buenísimo, ¿verdad? Bueno, tú sabes lo que también hago, en Perú, por lo menos, que creo que te lo he contado, es que yo a mis versiones pop o mis versiones pop urbanas o como lo querramos llamar, en este caso es un pop guitarrero, normalmente les hago versiones salsa, versiones un poco más movidas, ¿no? Que si bien no es mi género principal, igual sí me gusta experimentar con la música y por ahí llamar a un amigo que es salsero y hacer una canción salsa, o por ahí, en otro momento, esta canción hacerla con alguien de regional mexicano. No sé, yo creo que de eso se trata la música y ¿por qué no? No hay que ponernos barreras nunca, ¿no? Oye, pero aparte, dime algo, tú igual estás componiendo algo, ¿compones para alguien más? No, no. Pues todo es tuyo. Sí, la verdad es que yo cuando compongo, además, compongo siempre con equipos, no compongo solo. Ok, ok. Porque yo siempre he pensado que creo que varias cabezas piensan mejor que una y en este caso, cuando se trata de creatividad y una canción, de verdad que muchas cabezas piensan mejor que una. Así que yo siempre me meto con el productor y una persona más y yo somos tres a veces o cuatro y ahí es cuando salen las canciones. A ver, platícanos, ¿cómo es ese proceso creativo? O sea, este, ¿a ti se te ocurre la historia, la escribes o primero estás oye la cancioncita? No, mira, a ver, por ejemplo, un ejemplo reciente. Yo venía acá a la entrevista con hoy, con ustedes, y en pronto empecé a decir, a ver, no voy a contar qué porque no quiero aguarles la sorpresa, pero se me ocurrió y dije, a ver, hace algunos años viví tal situación y creo que, y le escribo a un amigo con el que compongo y le digo, oye, ¿qué te parece esta idea? Me dice, oye, a mí también me pasó hace tanto tiempo y empezamos como a tirar ideas y así es como sale. Ah, ok, ok. Sobre todo, sobre todo más que, en mi caso, más que partir por una melodía o partir por una letra, parte por una idea y parte por como un momento, por una emoción, ¿no? Ok, ok. Esto sentí y quisiera hablar de eso. Y ya me meto al estudio con el productor, con los compositores, con todo, y vamos dándole pues pies, cabeza, ojo, nariz. Ajá, ok, ok. Sí, digo, hay infinidad de maneras de componer, ¿no? Hay personas que empiezan con la melodía, ¿no? Sí, sí, no. Y a ti le van poniendo letra o no. Completamente. Por eso te he dicho, yo siempre lo repito, es que creo que en este negocio no existe una fórmula, en nada, ni en cómo proponer tu música, ni en cómo hacerla, ni en cómo nada. Yo creo que cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su manera y justamente eso es lo importante, ¿no? Porque cada quien logra una canción de algo muy personal, ¿no? Claro. Es como mi punto de vista, ¿no? Muy bien, Hesio. A ver, te voy a hacer una, así, preguntas que, que, te tienes que decir qué es lo primero que se te venga a ver. Perfecto. ¿Ok? A ver, digo, y obviamente esto lo hacemos con el afán de que también la gente aquí en México, pues, te conozca más y te conozca más como persona. A ver, Hesio, este, ¿con qué canción te gustaría que te recibieran en el cielo? Oye, qué, qué buena, qué, qué, qué buena, me agarraste, ¿eh? Vamos a hacer algo, sigue preguntando y yo te la, te la rego de ahí. A ver, la va pensando. Sí, sí. A ver, este, frase que siempre traigas de tu mamá o de tu papá aquí en la cabeza. Lo vas a lograr. Ok, siempre. Siempre. Eso. Mi viejita, mi, 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 mi mamá siempre me decía, cuando se presentaba, me decía, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y eso es importante, ¿no? Que tu mamá te lo diga. Sí, es un súper apoyazo, ¿no? A ver, comida favorita. Comida favorita. La pasta. La pasta. O sea, los, los, fettuccini, fettuccini con salsa verde. Ok, ok. Al pesto. Este, tu serie favorita. Mi serie favorita. Hoy en día estoy viendo Designated Survivor. Ah, buenísima. En Netflix, buena. ¿Se la ha visto? Sí. Espectacular. Sí, está muy buena. Buenísima. Este, a ver, película favorita. ¿Película favorita? Creo que El Rey León. Ah, sí. Es muy buena. La dibujo. Sí. Claro. A ver, este, canción que siempre recuerdes que se toca en tu casa cuando hay reuniones. A ver, canción que recuerdes. Incluso, incluso con tus papás. Vivir mi vida de Marc Anthony. Siempre. ¿En serio? Sí, está en todas las fiestas. Ok, en todas las fiestas. Muy bien. A ver, este, lugar favorito, donde prefieras estar siempre. Yo creo que la playa. En playa. O sea, a ver, lugar donde quiero estar siempre en mi casa. Ok, en tu casa. Mi casa. Sí. ¿Tienes algún lugar especial en tu casa que digas? Sí, el sofá, el sofá. Ok. Completamente. Ok. El sofá, así, con la tele y con mi hija encima. Y con mi esposa. Ok, ok. Lo más rico del mundo. Este, entonces, a ver, y lugar donde... Bueno, y regresando a la pregunta de la de... Al cielo. Ah, su... Creo, ¿sabes qué? Que siempre has sido tú, que es la primera canción que compuse y la canción que me trajo nuevamente a la música. Porque justamente eso, creo que hoy en día soy muy feliz y soy un tipo muy feliz y si mañana me muero, soy un tipo muy feliz gracias a lo que me da la música. Y, por supuesto, además de mi familia y todo, pero si hablamos de mi carrera, la música me atrae mucho a felicidad y de verdad que estoy... Sé que me queda mucho por crecer, recorrer y aprender, pero soy muy feliz. Así que... Y siempre has sido tú, fue quien me trajo, fue la canción que me trajo nuevamente a la música. Así que le debo mucho a esa canción. Bien. A ver, ¿cómo es, cómo sería, este, o cómo es tu date perfecto, tu cita perfecta? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? A ver... Mi date perfecto. La verdad es que soy poco romántico. Soy así, soy como más... Más relax, ¿no? No tanto a la vela y las rosas, sino más irnos de viaje a algún lado, a la playa, ¿no? Ok, ok. Mi esposa irnos a la playa solos, a algún lado, este, solos, o un spa. Así que digas, un atardecer, este, ¿no? Así, ¿no? Sí, bueno, atardecer, ¿no? De hecho, más noche que día, definitivamente. Sí, eres más noctámbulo. Ok, muy bien. Sí, 100%. Este, a ver, por ejemplo, aquí en México, este, ¿qué prefieres, ron o tequila, por ejemplo? Tequila, 100%. ¿Sí? Sí, 100%. ¿Aquí en Perú qué se toma así fuerte como el tequila? Pisco. El pisco. Bueno, el pisco es como el trago bandera, ¿no? Ok, ok. Sí, el pisco es... Y desgusto, o sea, todo mundo le entra... Sí, sí, porque además lo puedes, lo puedes tomar solo, o lo puedes tomar en otras presentaciones, ¿no? Encontrados con algunas cosas, con... Combinado, con chasers, ¿no? Exactamente. Ok, ok. Este, bueno, ya nos dijo que prefiere noche que el día, este, dice que prefiere la playa, más que, por ejemplo, un bosque o montaña. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En realidad, es que yo creo que hay momentos para todo. O sea, lo que pasa es que irte también bien abrigadito al frío, también tiene lo suyo, ¿no? Claro. Yo la verdad es que soy una persona que es 50-50, ¿no? O sea, de verdad, yo la paso súper bien en el calor, pero hay momentos también para el frío, ¿no? Yo creo que cuando estás emocionalmente como en un momento más de reflexión, el frío va muy bien y cuando estás como más... Más fiestero, ¿no? Más fiestero, ¿no? Sí. Claramente el calor, ¿no? Este, a ver, algo... ¿Tienes algo que colecciones? Algo que colecciones. La verdad es que no, pero lo que sí tengo, y creo que te lo dije la última vez que vine, que fue hace algunos meses, esta pitita no, o sea, la llevo, me la saco para dormir y todavía no me baño con ella porque se va a mojar, pero lo que sí es que es como un amuleto de buena suerte. ¿Como amuleto para ti? Sí. Ok, ok. Eso, con eso no, o sea, son de las cosas con las que sales de viaje y sales con eso. Para que tengas idea, yo había venido cuando estábamos en la gira Alejandra, íbamos a tocar creo que en la arena de Ciudad de México, acá, y me había olvidado la pitita, pero JC, que es mi guitarrista que estaba con nosotros, iba a venir como un día después y él estaba aún en Perú y le dije, hermano, por favor, y no tienes ya todo lo que hicimos para que pueda recoger el esto, porque de verdad. Ahí fuiste a su casa y todo. Era muy importante para mí, sí. No, pues sí. No, y es que son de las cosas que luego dices, no. Mira, que la verdad, la verdad, la verdad es que no sé, no sé si realmente, pero para mí es importante en todo caso y eso es lo que importa, ¿no? A mí me da como esa seguridad de que lo tengo y que es buena onda. Perfecto. Mi querido Ecio, se nos acaba el tiempo, por favor, compártelo a todos tus redes sociales para que te sigan, para que vean dónde andas y todo. Nada, un abrazo a toda la gente que escucha y sigue y quiere mucho a Oye, me pueden encontrar como S y Oliva, E-Z-I-O Oliva, en todas las redes sociales y no se olviden de pedir ya en Oye, 30 horas, mi nueva canción, véanla en YouTube y escuchenla en Spotify. Eso. Muy bien, pues un gustazo, hermano, tenerte por acá. Gracias, gracias como siempre, gracias mi querido JC, que está aquí también tocando en la cabina y nosotros continuamos en Oye 89.7, no se despeguen.